Conozcamos al famoso, ICQB. Profesión, actor, biografía, Osea Jackson, conocido por ICQB South Central, Los Ángeles, California, 15 de junio de 1969, es un actor, rapero y productor musical estadounidense. Uno comenzó su carrera como miembro del polémico grupo de Gangsta Rap Noir, y posteriormente lanzaría su exitosa carrera en solitario en la música y en el cine en los últimos años, su carrera como actor ha sido el centro de su vida, aunque no ha descuidado para nada el rap está considerado como uno de los iconos y figuras más influyentes en la industria del hip hop, particularmente por su rap intrépido y enfadado, y por tocar temas políticos y raciales en sus letras ha vendido más de 12 millones de copias por todo el mundo 2 para más información puedes acceder a la página web que dejo en la descripción del vídeo. Gracias. 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 Gracias.